Hasta luego, seguimos hablando y lo hacemos ahora con Javier Jiménez con la Federación de Gol de Madrid porque tenemos muchas cosas que contar, entre otras la buena noticia de que Gonzalo Fernández Castaño ha pasado el corte en el Honda Classic y además tenemos protagonista de excepción. La Federación de Golf de Madrid, golpe a golpe. Javier Jiménez Aquí en el Centro Nacional tampoco hace menos, pero bueno, aquí el jugador es de cuarta categoría en esta primera edición del Campeonato de Madrid de cuarta categoría, masculino y femenino. Bueno, que no está mal. Me imagino que los trajes de agua funcionando a todo trapo, ¿no? Los trajes de agua son de neopreno y a todos. Hay alguno que se ha quitado el zapato de golf, se ha puesto aletas pero bueno, todo el mundo al final ha encantado. Primera oportunidad de jugar un torneo importante en Madrid este año y la gente desde luego ha respondido. Bueno, pues yo creo que tenemos que estar atentos. Ha empezado la competición. Sabes que climatológicamente hablando, bueno, pues empieza la primavera que entrará a través del calendario el día 20 pero la verdad es que sigue el agua, ¿eh, Javi? No hay manera, ¿eh? Sí, sigue el agua, sigue el agua. Ya sabes que la primavera en Madrid le ha marcado un centro comercial muy importante y de momento yo, fíjate como estoy, abonado aquí en Farma, pero en fin. No, no, ya sabes, pero de todas maneras es que está... Luego que nadie diga, por favor, que hay problemas de agua, ni la sequía, ni nada de eso, porque no lo vamos a aceptar, ¿eh? Desde luego, fíjate, las encinas desde luego, ahora, bueno, pues las señoras que van a jugar ahí son unas jabatas, pero el campo estaba muy, muy, muy pesado porque ha caído muchísima agua, así que, bueno, esperemos que esto nos venga bien de cara a los granitos, que luego vendremos con las restricciones. Es verdad, es verdad. Javi, buena noticia la de Gonzalo, sobre todo porque ha pasado el corte, ¿no? Sí, la verdad es que nos hizo pasar un rato malo y largo, bueno, me imagino que pasaría él, claro, porque desde que terminó de jugar hasta que le confirmaron que pasaba el corte, pues yo no sé la cantidad de horas que pasaron, pero lo tuvo que pasar un rato bastante complicado el vuelo de Gonzalo, al final, pues una gran noticia que pasase su segundo corte consecutivo en la PGA y que este fin de semana le podamos seguir viendo la elección de a Clásic, muy lejos de la cabeza, desde luego, pero lo importante es estar en competición el fin de semana. Claro que sí. Bueno, pues estamos muy pendientes, y lo estábamos, Javi, y déjame que salude a nuestro invitado, ya habitual aquí en Bajo Par, que es Carlos Balmaceda. Don Carlos, buenos días. Sí. ¿Cómo estás? Buenos días a todos. ¿Qué tal todo? Pues mira, aquí por Marbella, que ahora también el día un poco se estresa, porque hoy hacía un día espectacular y hoy quiere tirar una gota de agua. Bueno, pues aquí ya está lloviendo. Carlos, hablábamos con Javier Jiménez el otro día de la posibilidad de que te fueras a China, una situación que parece cada vez más complicada, ¿no?, finalmente, Carlos. Bueno, cuando se había confirmado todo y tenía billetes, tenía casi prácticamente hecho el visado, ya solo para ir a la embajada, y parece que me mandaron un e-mail que estaba lleno. La previa, bueno, al final parece que todo el mundo se ha ido a enterar a última hora, está todo el mundo con ganas de jugar por todos los lados, cada vez los circuitos son más mundiales, más que nacionales e internacionales. Y bueno, estoy en cuarto reserva, no he recibido ningún mail de información, o sea, que cerraban el fíjole las instituciones, y bueno, estoy en la espera de que me reciba un mail a última hora para poder ir, pero bueno... ¿Qué límite te pones, Carlos, para decidir no ir a China? Porque ir como cuarto reserva me imagino que no tiene sentido, ¿no? No, no, ir como reserva no voy a ir, seguro, porque es un viaje muy largo, muy costoso, y no merece la pena. Yo voy a esperar probablemente el miércoles que viene, más que nada es por temas de visados, que tardan entre 5 y 6 días, el vuelo le tenía el día 13, y para poder llegar a tiempo necesito 5 o 6 días, y más que estoy compitiendo ahora justo aquí en el Gecko, que compito martes y miércoles, entonces sería el miércoles ir volando a Madrid para los jueves ir a la embajada, si no, no hay más esta. Pero bueno, siempre hay un plan B que ya está hecho. Cuéntame, cuéntame cuál es, cuéntame cuál es. No, jugaremos aquí hasta la final del Gecko, que me la iba a perder por ir a China, y luego la semana siguiente marcharemos a Marruecos, donde empieza el circuito de Guaití, el Menas Tour, que se juegan dos torneos en Marruecos, ahora en marzo, y luego ya septiembre, octubre y noviembre, nueve torneos seguidos en Abu Dhabi, Qatar y Dubái. Para eso no tienes que hacer escuelas, sino que entras directamente ya. Sí, por el ranking que tengo en el A, y ranking mundial y todo eso, pues no hay que llegar. Entonces, bueno, ya estamos inscritos, Gabriel Cariñizales y yo, y probablemente además iremos en coche desde aquí, desde la costa Sol, Tanger y Tanger en coche arroba. Abu Dhabi no. A Abu Dhabi no. En coche no, porque eso ya puede ser. Javi, otra película, aunque yo a ese viaje me apuntaba en coche. A mí, yo bien, estamos. A mí, yo bien, estamos. Fíjate que justamos a Carlos Balmaceda, de viaje en el coche, es que ya ha cambiado el disco popular y ya se habla del baúl de Balmaceda. El baúl de Balmaceda, ya. Ya ha quedado en el olvido. No, 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 un tipo que se hace... Miller de Quilón. Pero hay alguno que me llama Willy Fox. Willy Fox, sí, sí. No, y con razón, ¿eh? Eh, Balmaceda. Pero vamos, que no, que no, que no voy a hacer muy parecidos, ¿eh? Con razón, ¿eh? Con razón, así que... Bueno, les han saliendo, les han saliendo imitadores, ¿eh? Porque a Alberto Doliga le hemos tenido que quitar el pasaporte para que viniese el director de torneo. Sí. Porque este tampoco es para ningún sitio. Sí, Alberto, Alberto lleva ya un par de años que está igual que yo, para arriba y para abajo, la verdad. Bueno, pues es lo que toca. Pero bueno, ya lo es lo que hemos dicho, que cada vez hay que buscarse la vida más fuera y, bueno, esperemos que a ver si este año entre la PGA y la federación, parece que la PGA española está muy expuesta por la labor y parece que están haciendo un trabajo muy duro para poder sacar un circuito nacional, que yo creo y pienso sinceramente que es importante. Si no, hay que ver todas las tarjetas del Tour Europeo por donde han pasado y donde se han forjado en sus comienzos, que ha sido un circuito nacional que había muy potente en España y que creo que ahí han sabido coger la experiencia suficiente para luego poder salir con con suficientes garantías. Hay gente que no piensa de la misma manera, pero bueno, el tiempo lo dirá. Vamos a ver lo que pasa, desde luego buena noticia. Si no es China, pues ya será por otra parte del mundo, pero vamos a ver. Eso seguro que sí. Ya sabes que yo me gustó la vida. Sí, hay que jugar. A Carlos Balmaceda jugando por cualquier parte del mundo. Carlos, Charlie, un abrazo fuerte, suerte y a seguir trabajando, que es lo tuyo. Un abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte a todos. Hasta luego, amigo. Bueno, pues Carlos Balmaceda, que será uno de los protagonistas también, seguro que sí, Javi, en esa presentación del día 6 donde se dará el pistoletazo al circuito de Madrid de profesionales, ¿verdad? Javi. Javi, se nos ha ido. Bueno, pues nada, el día 6, en el centro de tecnificación de la aceleración de gol de Madrid, esa presentación donde Carlos Balmaceda pues también será uno de los protagonistas, seguro que sí. Nosotros seguimos, hacemos un... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!